Me encuentro en el cementerio de la ciudad de Edimburgo, aquí en Escocia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué haces en el cementerio? Si se supone que nos vas a hablar acerca de cómo es la vida en este lugar, en este territorio, que podríamos considerar un país perteneciente al Reino Unido. Esto es, pues, algo muy popular de hacer entre los escoceses, venir a los cementerios a dar un paseo, a dar un recorrido. ¿Por qué sucede esto? Pero resulta que así tengas o no a un familiar aquí, a un amigo, a un conocido, o si no tienes a nadie, es muy común que los escoceses vengan a los cementerios a darse un paseo. No nada más es eso lo curioso. Y es que el propio cementerio tiene muchísimas cosas interesantes que enseñarnos acerca de cómo se vivió, sobre todo en el pasado, en estas tierras. Y tenemos que ir a varias tumbas, muy echándole el ojo, porque tienen una particularidad y aquí hay que estar con los ojos bien abiertos, porque tienen una historia muy estética, difícil, que se vivió hace muchos años atrás, sobre todo acá en Europa en general. Bueno, paseando por el cementerio van a tener que prestar mucha atención, porque hay algo muy curioso que solo lo van a ver en algunos cementerios de Europa. En este caso, en este que nos encontramos escocés, van a ver algunos símbolos. Símbolos que pueden ser sacados de cualquier película de terror, porque son así. Una calavera con huesos, que algunas tumbas vamos a poder encontrar este símbolo así. Pues vamos a buscar otra, para que ustedes vean que también no es que es la única, sino que hay muchas más. Y sin irnos muy lejos, creo que no tenemos que caminar mucho. Acá hay otra tumba, donde tenemos el mismo símbolo. Tenemos la calavera con los huesos. Y estas están encerradas, fíjense que aquí hay varias lápidas allá adentro. Las tumbas que tienen ese símbolo en particular, quiere decir que las personas que están allí, o la persona que está en esa tumba, si fuese una sola, murió de la peste bubónica, de la peste negra. Esa peste que diezmó a un tercio de la población europea. Casi, amigos míos, aquí no la cuentan con eso. Como les digo, de la peste habían varios tipos. Estaba la peste bubónica, la peste sectisémica y la peste neumónica. Esta última es la más grave, pero en general, dependiendo del tipo de peste, podías tener llagas terribles, como les comentaba, o el cuerpo lleno de hemorragias internas. Ahora, debido a lo peligrosa de esta enfermedad para la época, y que una vez la persona moría, su cuerpo sin vida aún podía contagiar, marcaban las tumbas de esta manera para identificar que esa persona murió de la peste. Y si es primera vez que ustedes ven esto, para mí también lo está haciendo. Es muy curioso. Nunca había estado en un lugar así que, pues, contara un poco acerca de esta importante, pero marcada y trágica historia europea. Bueno, yo les recomiendo pasearse por el cementerio, estar pendientes de los detalles. Hay muchas curiosidades. Además del hecho de que en este cementerio dicen que, bueno, como en todos los cementerios existen historias, ¿no? Aquí dicen que se pueden escuchar ruidos, cosas raras, y que de alguna u otra manera esas cosas raras, esos fantasmas, pueden hacerte daño, y que tú salgas de aquí con algunas heridas indeseadas. Bueno, y la verdad es que no culpo a los escoceses de querer venir a pasear a sus cementerios, porque son hermosos. Ya quisiera yo que todos los cementerios del mundo fuesen así, sobre todo los de mi país. Muy bonito, la verdad. O sea, a pesar de que puede tener un lado, no sé si decirle oscuro, porque la verdad es que, bueno, un cementerio nos tiene que ser siempre catalogado como un lugar oscuro, tétrico, tenebroso, ¿no? Pueden ser lugares así de bonitos. Miren, con bellos jardines, verdes, todo bien cuidadito. Y simplemente, miren, hay gente que puede venir a dar un paseo por aquí y encontrar la belleza a sitios como este. Y los escoceses, pues, lo han sabido hacer y lo han sabido apreciar, sobre todo. Que, a propósito, no sé si es una tumba o es un mausoleo como tal, ya lo vamos a ver. De una en particular, puedo suponer que a algunas personas les parecerá familiar la persona que está enterrada allí, vamos a ver. Pero mientras que llegamos allá, fíjense que aquí tenemos más tumbas con la calavera y los huesos. Miren esta, aquí hay una, aquí hay otra, sí. Esta es otra, fíjense allí. Esto sí que me llamó la atención muchísimo. La verdad me parece muy curioso porque jamás lo había visto. Miren, hemos llegado a la tumba que probablemente es la más visitada de todo Edimburgo y quizás de Escocia, y es la de Thomas Riddle. ¿Por qué, Angie? Porque es el nombre de Voldemort, o sea, su nombre mogul, Tom Marvolo Riddle. Aceptado por la mismísima escritora, pues se inspiró en este nombre para ser el nombre del malvado. Ahora, él tenía otro nombre que era Marvolo, así le conocemos. Recuerden que había como un juego de palabras en el que luego era yo soy Voldemort. Entonces, ese segundo nombre solía variar dependiendo del país para que esto se completase. Tuviese sentido. Exacto. Así que miren, aquí está. Dice el Thomas Riddle. Ahí está. O sea que confirmamos que realmente los escoceses visitan los cementerios. Y aunque la escritora de Harry Potter J. Carrolyn no es escocesa, no nació aquí, pues vivió mucho tiempo en Escocia y seguramente se le pegó esa tradición de visitar los cementerios. Venía quizás mucho a este y pues se inspiró en ese nombre porque la verdad es que es bastante peculiar. Thomas Riddle, la verdad es que es pegajoso, ¿no? Miren, y si prestan bastante atención durante su recorrido por Edimburgo y en general por Escocia, van a encontrar muchísimos castillos. Y es que, de hecho, se calcula que en su día llegó a haber más de 3.000 castillos acá en Escocia. Eso significa un castillo por cada 250 kilómetros cuadrados, lo que es una cifra increíble. Y bueno, yo en realidad vine a este cementerio por dos motivos. La primera, porque aquí se encontraron las tumbas con estas insignias de las personas que murieron por la peste. Y dos, es una costumbre escocesa pasear en los cementerios. Pero, sin duda alguna, la mayoría de los turistas que vienen a este lugar es por el hecho de que van a encontrar muchas referencias acerca de Harry Potter. Nada más en este cementerio. Ya vimos la tumba de Tom Riddle. Si nos venimos un poco más arriba, vemos la de un poeta que dicen que fue el peor poeta, lastimosamente. Pero es de apellido McGonagall, como la profesora. Y justamente al lado, ahí al fondo, ese castillo que les mostré realmente es una escuela que dicen que también fue la que se inspiró la autora para poder crear las cuatro casas que conforman Hogwarts. Porque también esta escuela está conformada por cuatro casas en las que también van recolectando puntos y así. Entonces, bueno, hay muchas referencias. Si eres fan de Harry Potter en Escocia, no serán pocos los lugares que te transportarán a este mundo mágico. Pero si quieren ver más a detalle, Angie les está haciendo un video un poco más detallado al respecto en su canal que lo van a poder encontrar en la descripción de este video. ¿Cómo se le va a llamar entonces a este dragón? ¿Cornacuer? ¿Come? Un colacuerno húngaro. Un colacuerno húngaro. ¿Qué estábamos diciendo? Un colacuerno húngaro en castellano. Es muy gracioso verlo. Bueno, ya hemos llegado a un punto importante de este recorrido por la vida de los escoceses. Y es justamente este bar, Grey Free Arts Bobby. Que tiene la estatua con el mismo nombre del perrito, del famoso perrito que ahí se está tomando la foto allí. Que a todo el mundo le toca la naricita. Y es que ustedes saben que las historias que envuelven a algún animalito de estimación, pues se vuelven más populares, ¿no? Y se vuelve, pues, una cosa revolucionaria. Ya estuvimos visitando, cuando estuvimos por Japón, la estatua de Hachiko. El perro este famoso que, pues, fielmente esperaba a su dueño en la estación de tren. Que yo tengo mi teoría de eso. Y es que más bien la gente de la estación, pues, alimentaba al perrito. Y el perrito iba hasta allí y se quedaba ahí, pues, para que lo alimentaran. Porque si ya no tenía el dueño, pues, imagínense ustedes. Esa es mi teoría del perrito Hachiko. Pero este perrito resulta que el dueño murió. Pues el perrito, fiel a su dueño, se quedó custodiando su tumba por el resto de su vida. El perro vivió como 16 años aproximadamente. Y el perro, pues, fielmente esperó a su dueño ahí en su tumba. Siempre estuvo ahí custodiando la tumba. Hasta que se reunieron. Hasta que supongo que se reunieron. Así es. Pero existe la teoría, o una investigación, más bien, de una universidad que dice que, en teoría, como que no había un perro, sino dos. Entonces, uno, que era un perro callejero, que, pues, entrenaban para que estuviese en la tumba del dueño en el cementerio. Que justamente vamos a entrar por acá. Y el otro, pues, que está la estatua aquí. Entonces, no sé qué dicen ustedes. Y bueno, si quieres saber más a detalle la historia, pues, aquí en el bar tienen allí, pues, la leyenda. Con el perrito, miren, y la tumba de su dueño al fondo. Toda una celebridad. Y justo al lado, tenemos la entrada al cementerio. Vamos a entrar por aquí, porque, además de ello, hay muchas cosas interesantes que decirles acerca de los cementerios de Escocia, en este caso. Miren, aquí está la tumba del perrito. Por su lealtad y devoción, murió a los 16 años. El 14 de enero de 1872. Y es la entrada principal al cementerio. Está el perrito allí, miren. La estatua, por lo menos. Y todo el mundo le deja un palito, miren. Ay, qué bonito, miren. No había captado la cosa. Le dejan un palito para que juegue. Bueno, y hablando acerca de los precios de los alquileres, la vivienda, cuánto cuesta comprar una casa acá en Edimburgo. Miren, estamos justamente en una inmobiliaria donde tienen varios anuncios. A mí me gusta ver aquí porque vemos la realidad, ¿no? Y por ejemplo, entre los inmuebles más económicos para alquiler por aquí, por Edimburgo, de una sola habitación, que es justamente este inmueble que está acá, vale 995 libras esterlinas. Esos son aproximadamente al cambio unos 1.300 dólares, casi 1.300 dólares en alquiler para un apartamento de una habitación. Por ejemplo, este apartamento está a una media hora en transporte público del centro de Edimburgo, la capital de Escocia. Para que tengan más o menos una idea de los precios y la distancia del centro de la ciudad, que es donde normalmente, bueno, la gente quiere vivir cerca del centro porque se consigue más trabajo. Ese es el más barato. Ahora, el más caro vale unos 3.100, 3.100 libras esterlinas. Y este ya es de 3 habitaciones. Esas 3.100 libras son casi 4.000 dólares por un apartamento de 3 habitaciones. Eso más o menos está también a unos 35 minutos del centro de la ciudad donde nos encontramos. Así que, bueno, para que más o menos tengan una idea de lo más barato y lo más caro. Ahora, si ustedes están pensando en comprar un apartamento, por ejemplo, este de 2 habitaciones, el más barato que tiene esta inmobiliaria exhibido cuesta 225.000 libras esterlinas. Bueno, miren, y actualmente está lloviznando y hay gente que ni siquiera le presta atención. No tienen paraguas, no tienen ponchos, simplemente van por la calle asumiendo su realidad. Y nosotros, con nuestro tremendo paraguas acá. Ayer tuvimos un día bastante soleado. Si vieron el dedo de primeras impresiones, lo habrán visto, pero hoy no corrimos con la misma suerte. Y es que esta es la realidad de Escocia, en este caso. O sea, la mayoría del tiempo está lloviendo, está nublado, está frío. Eso es con lo que tienen que lidiar las personas aquí. Tanto es así, y ha sido así siempre. Y además del hecho de que, como les comenté ya anteriormente, aquí pues los escoceses se la han ingeniado bastante. Son muy inteligentes, son muy dedicados. Un escocés inventó el poncho. ¿Cómo no? Tenía que ser de aquí porque... De aquí o de toda esta isla de Gran Bretaña, ¿no? Pero sí, o sea, un escocés inventó el poncho tal y como lo conocemos. Así que si has utilizado en algún momento el poncho, pues es una invención escocesa. Por ejemplo, esta señora está usando un poncho. Pero el señor no está usando sino una chaqueta impermeable y una gorra. Y ya está. Ese chico allá no tiene ni paraguas. Toda la gente que está allá al frente no tiene paraguas, ni poncho, ni nada. Este señor va a salir ni con el paraguas se prepara. O sea, ya asumen que se van a mojar y simplemente me imagino que no les importa. Miren, más gente sin paraguas, sin ponchos, sin nada. Están por todos lados. Eso sí me sorprende. Estando el tiempo así, pues nos da una idea bastante certera y allegada de la realidad de la vida diaria en este lugar. En Escocia y en su capital específicamente. Un día lluvioso, frío, con viento y cambiante. Porque además puede que esté lloviendo, de repente deja de llover, de repente vuelve a empezar a llover. Así que bueno, los paraguas sí que los venden. No es que no los venden, miren. Ahí los tenemos, los ponchos también los venden. Pero la gente simplemente decide usarlos o no. Sobre todo vamos a ver turistas usando los paraguas y eso porque sí que no deben de estar acostumbrados. Pero es una peculiaridad que si no hubiese sido un día de lluvia no hubiésemos notado. Bueno, y estar en Escocia y no hablar acerca de la vestimenta tradicional escocesa, el kilt, no podría estar completa nuestra visita. Y es que miren, es esta pieza de ropa que para nosotros podríamos llamarle falda, pero para ellos es un total insulto, ¿ok? Que le llames a esto falda. Ya vamos a estar pues hablando más acerca de él. Fíjense que hay diferentes diseños, diferentes colores, con accesorios, sin accesorios. Vamos a ver qué más encontramos aquí adentro de esta tienda. La Royal House of Scotland. Bueno, vean la joya de la corona, esto que está acá, el kilt. Esto es tartan plisado y atado a la cintura. Ok, tartan es el diseño, este diseño característico que tiene la tela es específicamente ese diseño al que se le llama tartan. Puede ser que cambie los colores, pero no nada más es una vestimenta que simplemente está allí para comprarla como una franela o un pantalón. No, 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 no. Esto va más allá. Esto es un símbolo inconfundible de Escocia y que cada vez está más en uso, por lo que se pueda pensar lo contrario, pues no. Los escoceses lo utilizan cada vez más en eventos, como bodas, para asistir a un partido de rugby, cuando Escocia se la juega en la Five Nation o en algún partido de fútbol también lo puedan utilizar. Y la combinación perfecta en este caso es la falda, que en este caso le vamos a llamar falda, pero ya les dije, es un pequeño insulto decirle falda, pero para que ustedes lo entiendan más. Va acompañado de esta especie de monedero, ¿ok? Este monedero se le llama Sporran, el cuelga de la cintura y puede ser muy útil para guardar, como no, una pequeña botella de whisky. También puede ir acompañado de una daga que va en el calcetín, que se pronuncia algo así como Skin Do. Estos son los calcetines, fíjense que hay varios modelos del monedero. Este tejido, que con este diseño en específico conocido como Tartam, cambia, ¿por qué cambia? Porque cambia según el clan. Cada clan tiene su propio patrón de Tartam que identifica a sus miembros. Y en una época, pues, formaban parte para mostrar la afiliación de ese clan en específico. Bueno, lamentablemente en esta tienda en particular no tenían probadores. Me quería probar el kill, pero no va a poder ser en esta. Vamos a ver si conseguimos otra en la que sí haya un probador y podamos ver cómo luce. Porque la verdad es que, miren, el precio es bastante costoso como para comprarlo y nunca más usarlo y meterlo en el clóset. Así que vamos a tratar de conseguir un lugar donde pueda probármelo y les pueda enseñar a ustedes cómo me queda. Pero bueno, miren, el kill, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en la prenda conocida como el Feilat Mor o el Gran Kill. Que era una pieza de tela muy grande envuelta alrededor del cuerpo y sostenida por un cinturón. Esta prenda se utilizaba ya en el siglo XVI. Y es que todo tiene su origen práctico, porque esta tela grande lo que hacía era que servía para muchas cosas. Tanto para cubrirte del frío, ¿verdad? Para usarla de vestimenta. Era muy cómodo de llevar, pero además, durante la noche, pues simplemente te servía para arroparte. Así que era muy, muy práctica. Ahora, contándoles un poco más de historia acerca de esta vestimenta. Tras la derrota de los clanes Jacobitas en la Batalla de Culloden en 1746, el gobierno británico prohibió el uso del kill y otros elementos de la vestimenta tradicional de las Highlanders para suprimir la cultura y el orgullo escocés. Esta prohibición duró hasta 1782. En el siglo XIX hubo un renacimiento del kill como símbolo de la identidad escocesa, impulsado en parte por el romanticismo y el interés en las tradiciones celtas. La visita del rey Jorge IV a Escocia en 1822, donde apareció en kill, también ayudó a popularizar la prenda. Miren, ahorita vamos a hacer algo también muy escocés de la vida diaria de las personas, sobre todo las que viven acá en la capital de Edimburgo. Y es pasear por esta esplanada que está aquí. Toda esta parte baja, fíjense que estamos como ahorita en una parte alta y como que baja toda esta parte acá y allá arriba está el castillo de Edimburgo. Vamos a hacer un pequeño paseo por allí mientras que les cuento una historia bastante, vamos a decir, difícil, horrorosa, espantosa y de miedo de esta zona. Miren, por aquí ustedes pueden bajar y dar un pequeño paseo, ya sea en esa dirección o en aquella dirección a donde está el castillo. Y justamente paseando por aquí les voy a contar lo que envuelve a este lugar tan hermoso hoy en día, con estos jardines, con estos árboles, miren, con estas rosas aquí, con estas vistas increíbles, pero no siempre fue así. Pocas son las personas que pasean por acá que están conscientes de que aquí se llevó a cabo un gran número de ejecuciones públicas. La fuente de las brujas en un rincón de la esplanada es un homenaje a casi 300 personas que en Escocia se ejecutaron por brujería entre 1563 y 1722. La mayoría mujeres. Y es que por aquellos años Edimburgo era la ciudad con mayor número de ejecuciones por brujerías de toda Escocia. Y es que la mayoría de supuestas brujas morían estranguladas antes de quemarse en la hoguera en Castle Hill. El número de personas ejecutadas por brujería en Escocia es incierto, pero en uno de los últimos estudios de la Universidad de Edimburgo documenta casi 300 ejecuciones y 3837 acusados. Y es que justo aquí está la depresión que les estaba hablando. Fíjense que allá arriba está a nivel de calle, luego está esta gran depresión y allá arriba está el castillo. Bueno, esta depresión antes era un pantano donde iban a ser ejecutadas las brujas. Lo que hacían era que las lanzaban aquí y luego, dependiendo de lo que ocurriese después, o las dejaban simplemente allí o, para la mala suerte de la supuesta bruja, si flotaba, las retiraban de aquí, las sacaban del pantano, las llevaban allá arriba al castillo y las ejecutaban en la horca. Así que no era nada bonito estar en este lugar hace 300 años atrás. Y hoy, un lugar tan bonito para pasear y que los escoceses utilizan para, pues, deleitarse de estas maravillosas vistas. Miren, aprovechando que estamos aquí en esta parte donde está bien floreadito, debajo de esta gran estatua, estoy viendo a ver si consigo la flor nacional de acá de Escocia, que es el cardo. Pero creo que no hay en estas de aquí. Miren, el cardo es la flor nacional escocesa. Bueno, no es tan bonita, todo depende de gustos, ¿no? De gustos y colores. Pero esta flor es la flor nacional porque cuenta la leyenda que un grupo de soldados escoceses se escondía de sus enemigos nórdicos en un bosque repleto de cardos. Los atacantes, convencidos de que los encontrarían, se descalzaron y fueron en búsqueda en el más completo silencio. Y yo no sé si ustedes han visto cómo luce la flor de cardo, que igual se las vamos a estar poniendo aquí para que vean de qué estoy hablando. Pues ya se habrán imaginado que al descalzarse, que fue lo que ocurrió, pues la emboscada dejó de ser una emboscada silenciosa. Uno de los soldados pisó un cardo y pues pegó aquel grito que los escoceses pues escucharon y les sirvió para ponerse en alerta y esconderse. Miren, por cierto, aquí te van a contar un poco la historia acerca del lugar que les estaba comentando hace un momento, donde aquí había antes un volcán. Bueno, eso fue hace 350 millones de años atrás, ¿no? A través del tiempo, pues esto cambió de aspecto y de forma una vez que el volcán ya dejó de, pues, existir. Entonces, fíjense, aquí nos cuentan que hace 350 millones de años, Castle Rock era un volcán en erupción que se encontraba en una amplia llanura fluvial cerca de un mar tropical. Cuando cesó la actividad volcánica, el volcán quedó enterrado bajo kilómetros de arena y barro. Durante la edad de hielo, el antiguo volcán quedó al descubierto por la tremenda fuerza del hielo, esculpiendo dramáticamente el núcleo sólido del volcán contra el paisaje. Su forma austera se acentuaba aún más por el hueco abierto a su alrededor por el hielo. Este hueco se convirtió en un valle pantanoso al norte que formó el North Lodge, cuando sus arroyos se cerraron en 1450. Y bueno, de ser un volcán, después de ser un pantano, luego pues drenaron el pantano. No sé si habrán encontrado alguna bruja en ese drenaje, pero luego hicieron una vía de ferrocarril y pusieron por último estos jardines. Bueno, mira, aquí en la ciudad existen estos aparatitos que tú presionas aquí y pues es como para activar el semáforo de peatones. Yo no sé si esto realmente funciona o no, pero son aparatos bastante grandes a diferencia de en otros países y te dice que bueno, que esperes. A veces cuando lo hemos tocado, de inmediato cambia en verde, pero no sé de qué dependa. O sea, yo quisiera que el ayuntamiento de la ciudad explique si esto realmente funciona o es simplemente como para que, bueno, creas que va a ser más rápido el paso peatonal. Simplemente presionando aquí y la espera se te haga más corta, no lo sé. O simplemente por tener la sensación de tocar un botón que puedas apurar la cosa, no sé. Lo cierto es que ya lo toqué y pasaron pocos segundos y ya está en verde. Que también les he mostrado que aquí en el suelo están pues estas letras escritas bien grandes para que tengas cuidado hacia donde tienes que mirar una particularidad de la ciudad. En muy pocos países colocan esto así. Bueno, y en la ciudad van a encontrar muchos tipos de transporte público. Tenemos este tranvía, tenemos los buses de dos pisos que hemos visto también por allí pasar. Buses normales, taxis, hay de todas. Una ciudad bastante completa a nivel de transporte. Y bueno, hablando acerca del transporte público, en promedio te vas a gastar unos casi 3 dólares cualquier transporte. Pero si compras el pase mensual te va a salir en más o menos unos 65 dólares al cambio. Ahora, habiendo visto ya los precios de los apartamentos, ustedes seguramente también se estarán preguntando cuánto se pueden gastar en servicios. Esto va a ser, depende obviamente del tamaño del apartamento, del uso que le deja las cosas. Pero un promedio mensual estaría sobre los 150 dólares a 200 dólares aproximadamente. Pero lo más importante quizás saber es cuánto ganan las personas aquí y si pueden hacer frente a esos gastos como tal. El salario promedio aquí se encuentra en unas 1.500 libras esterlinas. Esos son casi unos 2.000 dólares mensuales aproximadamente. Pero tengan en cuenta que casi la mitad o un poco más dependiendo de dónde vivas, si vives cerca del centro o alejado, pues te vas a gastar la mitad de ese salario promedio en el alquiler. Y creo que eso ha sido una constante a lo largo de los diferentes países que hemos visitado alrededor del mundo. Sí que hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos prácticamente de promedio del salario mínimo te vas a gastar la mitad en alquiler. Eso es como una constante que ya hemos visto. Y obviamente como en todas partes del mundo, pues aquí en Escocia no todo el mundo la pasa bien. También hay pues la gente que tiene pocos recursos, que no le alcanza el dinero. Y justamente aquí estamos viendo un par de personas por acá atrás donde simplemente pues les toca vivir en la calle. Ya hemos visto varias personas así en nuestro recorrido por el centro de Edimburgo. Bueno, no sé si llegan a notar allá arriba las chimeneas, muchas chimeneas en los techos. Las vamos a poder ver durante nuestro recorrido cuando vean los tejados. Y es que resulta fácil comprender viendo eso por qué en el pasado de Edimburgo se ganó el apodo de Aul Riki, la vieja humeante o apestosa. Y es que aunque el humo ya no enegrece la ciudad, las chimeneas se han convertido en una parte inconfundible de su silueta. Aún así la ciudad no huele a humo, sino que desprende un peculiar olor que recuerda al pan recién hecho, a la levadura o incluso a las palomitas. Dicen que este aroma de cereales proviene de la malta y la cebada que se utiliza en las fábricas de cerveza que quedan en la ciudad. Miren, a propósito de lo que les decía de la vestimenta tradicional, vienen a ese chico, va con unas rosas en la mano y con su tradicional kill. Miren, con las medias altas y en la parte de arriba tiene una especie como de saco, como de un traje, pero no. Él viene de una celebración o va a una celebración y va con sus ropas tradicionales. Miren, este robocito no para. Ya está, cortando grama y cortando grama. Bueno, aquí lo que sí se tienen que preparar es para subir y bajar, porque está llena de colinas la ciudad de Edimburgo. Van a sacar unas buenas pantorrillas y unas buenas pantorrillas debe tener la gente que vive aquí y que hace esto a diario. Lo que sí que les va a valer muchísimo la pena, porque la ciudad es preciosa como han podido ver. Miren, encontrar cosas alusivas al whisky es muy fácil. Miren, aquí están estas tiendas que se llaman Whisky Rooms. Y es que hablar de Escocia sin hablar de whisky es imposible. Es la bebida que no puede faltar en cada hogar escocés y uno de los orgullos nacionales más grandes. Y es que no es para menos, pues probablemente aquí en Escocia se fabrica el mejor whisky del mundo. Eso sí, para que un whisky sea 100% considerado escocés, tiene que haberse destilado con agua y cebada malteada y haber madurado en Escocia en un barril de roble durante al menos 3 años. Curiosidad de la curiosidad, al parecer el whisky no nació en Escocia, sino que nació fue en China. Pero no le vayan a decir eso a los escoceses, oyeron que se friquea. Pero miren la cantidad de whiskies que van a poder conseguir, o sea, en los Whisky Rooms. Y hay gente adentro, miren, dándole al chupi hasta ahora. Yo no había visto, o sea, habíamos visto licorerías, pero que una licorería, porque esto sería que como una licorería, pero basada solamente en whisky. Sí, y en probar, o sea, tal vez... Exacto. A ver, si a ti te gustó mucho, te usan para 5 vasos del mismo, pero la idea es que eres turista, quieres probar. Entonces, según recomendaciones, vas a probar los diferentes whisky. Bueno, ya están peleando. Hay alguien con un ataque de ira por ahí. Yo creo que es la señora que viene aquí. Ah, sí. Está peleando sola, la verdad, ¿no? No, no está peleando sola. Ah, es con él. Está peleando con el muchacho que va adelante. Pobre otro. Estará embarazada. Pero bueno, lo que les comentábamos era acerca del whisky, sí. Muchos turistas con la excusa de probar, pues se terminan, miren, rascando. Pero no nada más los turistas, los locales también consumen muchísimo el whisky. Y aquí les va un dato bastante gracioso y curioso. Y es que miren, esta pasión de los escoceses por esta bebida, por el whisky, puede tener cosas contraproducentes. Y es que, por ejemplo, la ciudad de Bonny Bridge, en el sur de Escocia, se ha hecho famosa por sus avistamientos de ovnis. Cada año se reportan más de 300 avistamientos. O existen de verdad, o le dan demasiado al whisky. Miren, aquí está el nombre de la que nos vamos a probar, The Kilt. Ese es el nombre de esta falda, que no es falda. Me la voy a probar ahorita a ver qué tal me queda, pero estoy viendo cómo me la pongo. Porque esta en específico trae como estos cordones aquí, ¿no? Me imagino que se sueltan para que tú te la puedas colocar con mayor facilidad. Hay muchos modelos, hay unos que traen bolsillos, otros que no traen bolsillos, otros que tienes que agregarle el cinturón. O sea, no se puede desprender del todo, porque tiene esta parte aquí que es fija. Me la pongo así. Pero ya me entró. Creo que es mi talla. Vienen en las tallas de los pantalones, por ejemplo. Esta es de la 30 a la 32, más o menos yo soy de esa talla. 31, por ahí. Creo que te la pusiste al revés. ¿Será? Sí. Tanto que me costó, tanto que me costó. Y me la puse al revés. Miren, me puse al revés esto. Es que quedó esto al contrario. Espera, sí. Exacto. El cierre tiene que entrar. Esto va para allá. Entró. Ahora sí. Ahora esto viene para acá. Y amarró aquí. Aquí está más fácil. Esto ya es más moderno, ¿no? Porque antes, cuando esto lo usaban los guerreros, que más o menos se asocia a esos tiempos donde estaban en constantes guerras, que eran hombres súper fuertes, grandes, ¿no? Fíjense que tiene como unas hebillas acá para poder poner un cinturón adicional, si así lo deseas. Les hablé acerca de esto, que en este caso esta no tiene el cinturón, ¿no? Para podértela guindar. Esta es negra y esta es blanca. Fíjense que tienen dos colores. Este es como el outfit completo. Esta como que se ve más, se nota más, ¿no? Esto iría por aquí, ¿no? Lo que pasa es que no tiene el cinturón colocado. Yo creo que probablemente estas hebillas sean para amarrar el cinturón de este monedero, ¿no? De esto, y va aquí en el medio. Y vienen como que... ¡Queda bonito, eh! Miren, no me disgusta. Y eso que todavía te faltarían zapatos y la túnica a cruzar. No me disgusta, y es... Cómodo. Fresco. Es fresco. En batalla es más cómodo eso. En batalla es más cómodo, porque en batalla cuando tú te agachas, ¿no? Y vas a hacer así, imagínense. Ah, miren. Porque el pantalón siempre como que te aprieta y no te deja agacharte completo. Y aquí, miren, uno está agachado aquí. Esta gente siempre fue adelantada. Y ponen la posición así. Y miren, está súper bueno esto, ¿eh? Y la carterita para guardarle las cositas. Está muy bueno esto. Me gusta. Fíjense que esta me queda a mí por debajo de la rodilla. Queda por aquí. Porque, imagínense, si queda un poco más arriba, ya eso parecería más... Parece una señora, sí. Sí, parece una señora. Pero miren, es muy bonito. Me gusta el corte que tiene aquí. O sea, se ve elegante. Es una prenda muy elegante, la verdad. Yo no sé qué opinan ustedes, pero esta es la vestimenta tradicional acá en Escocia. Obviamente no vas a ver a la gente en su día a día, en su vida diaria, pues, utilizando esta prenda. La verdad es que no. Pero, miren, es muy bonita. Ahora, datazo. Seguro que se lo están preguntando. Se usa ropa interior. Yo estoy usando ahorita ropa interior. Obviamente, miren. Uy, se sube bien. Yo estoy usando mi boxer. Estoy ropa interior. Los verdaderos machos, dicen aquí en Escocia, no llevan ropa interior debajo del kilt. No sé si es una cosa de, bueno, de machismo, de ego, de no sé qué. Pero dicen que un verdadero escocés no lleva ropa interior debajo del kilt. Así que, yo como no soy un verdadero escocés, pues no. Puse mi ropa interior, pero soy un verdadero macho con falda. Ahí está. Nunca me imaginé vestir con una falda, realmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se vestirían con un kilt? ¿Sí o no? Miren, esa falda en particular que me probé, que se veía de una muy buena calidad, costaba 64 libras esterlinas. Y vi otras que costaban 44 libras. Entonces, todo depende del modelo, de la calidad de la tela. Bueno, los accesorios, además, que traiga. La verdad es que estuvo bastante interesante probarme una falda. Me gustó. La verdad, no me daría pena utilizarla. Pero como también no es una cosa que se utiliza aquí a diario, no es que me la voy a poner y voy a andar por allí. Hubiese estado cool, pero primero es costos. Como para yo gastarme ese dinero en eso que no voy a usar más nunca porque la voy a guardar en el closet y ya está. Y segundo, que hoy está lloviendo, como ustedes pueden ver. Y entonces, andar con eso, con este viento que hace. Yo más bien tengo la chaqueta aquí puesta y me la estoy poniendo y quitando a cada rato porque hace viento de vez en cuando. Así que no es muy conveniente andar de falda ahorita. Miren, aquí también se consiguen estos clásicos taxis, que son muy típicos de esta zona de Gran Bretaña. Muy bonitos, además. Bueno, ahí estamos viendo la iglesia Saint-Gilles. Yo se las mostré el día de ayer, está aquí en la Royal Mile. Es singular por muchas razones. Entre ellas, sus inusuales angelitos de los pocos en el mundo que tocan la gaita. La gaita escocesa. El más conocido es una escultura de madera tallada sobre el interior de la puerta de la Tistul Chapel, la capilla del Cardo, aunque no es el único. Y aprovechando que estamos en esta iglesia y normalmente también podemos asociar las iglesias con, bueno, bodas, casamientos. Les tengo que decir un dato bastante peculiar de las celebraciones aquí, de las bodas, sobre todo relacionada a, pues, la novia. Y es una tradición que se llama el ennegrecimiento de la novia. Esta tradición, que se celebra en algunas partes rurales de Escocia, la futura novia y a veces también el novio, es capturada por amigos y familiares y luego cubierta con sustancias desagradables como hollín, harina, melaza, plumas y cualquier otra cosa sucia y pegajosa. Después, la pareja es llevada por las calles en una procesión ruidosa. Aunque puede parecer humillante, se realiza con un espíritu de diversión y es vista como una manera de unir a la comunidad antes del gran día. Por cierto, aprovechando que estamos en la catedral, que es esta que está aquí detrás de mí, estoy parado encima de un símbolo también de la ciudad de Edimburgo, que es, a ver, lo notan, ese corazón que está allí. Yo voy a hacer algo muy, pero muy, muy escocés. Es que viene gente. Es escupir, escupir este corazón. ¿Por qué se escupe justamente ese corazón de allí? Bueno, resulta y acontece que aquí, en este lugar donde se encuentra ese corazón, se ubicaba la antigua prisión. Una antigua prisión en la que se hacían muchas cosas terribles, tratos terribles a los presos, todos, habían ejecuciones, pero miren, horrorosas. Era una barbaridad lo que ocurría en este lugar. Entonces, como símbolo y en rechazo a lo que pasaba en esa prisión, pues la gente de Edimburgo, de Escocia, cuando pasa por allí, pues agarra un escupitajo como en rechazo a todo eso que ocurría. Y es que justamente aquí se encontraba la antigua prisión de Tolvut, que fue un centro de ejecución durante varios siglos hasta su demolición en 1817. Era conocida por sus duras condiciones y por ser el lugar donde se ejecutaban las sentencias de muerte. Este corazón es símbolo. Está hecho como un mosaico, conocido como el corazón de Midlothian. Marca el lugar donde se encontraba la entrada de Tolvut. Representa la ubicación histórica de la prisión y el lugar de ejecución pública. Miren, por cierto, aquí se encuentra la estatua del filósofo escocés David Hume. Creo que se pronuncia así, ¿verdad? Yo no sé si logran ver que en la estatua, pues hay algo que brilla por encima de lo demás. A ver, ¿se dieron cuenta de qué? Bueno, si tienes pensado, pues, pasear por la Royal Mile, que es esta calle que está aquí a la altura de Long Market, si ves esta estatua de Spoon, pues tienes que agarrar y frotarle el dedo gordo del pie. Así, lo frotan. ¿Qué les va a traer? Dicen que da suerte en los exámenes, pero también dicen que da suerte en general. Así que frótenla, ya que desde que se instaló esa estatua en 1997, pues la gente tiene esta costumbre y hasta el día de hoy continúa. Por cierto, en toda celebración, incluida las bodas, no puede faltar las gaitas. Y aunque no se tiene constancia de su verdadero origen y su uso se reparte por otros territorios como Galicia, la gaita escocesa es todo un emblema tanto dentro como fuera del país. Justo acá, en el Museo Nacional de Escocia, se encuentra la oveja Dolly. El primer mamífero clonado del mundo en 1996. Y es que como ya les había comentado, los escoceses son grandes inventores. Sí señor, son brillantes. De todos los premios Nobel a nivel mundial, son escoceses. Fue precisamente un escocés que revolucionaría el mundo tal y como lo conocemos, por lo menos nuestra vida. ¿Les suena de algo Alexander Fleming? No, no es el de Harry Potter. Esta es una persona, un científico real, que inventó la penicilina. Y es que sí, creó este revolucionario antibiótico y cambió por completo nuestro estilo de vida. Aunque todo fue por pura casualidad. Fue cuando Alexander Fleming descubrió en 1928 un moho llamado Penicillium que había contaminado una placa de cultivo bacteriano que había dejado en su laboratorio durante las investigaciones de la bacteria Staphylococcus. Esta para el tratamiento de infecciones. Al regresar de sus vacaciones, el 3 de septiembre de 1928, notó que este moho mataba a las bacterias Staphylococcus circundantes. Este hallazgo llevó a la identificación de la penicilina, el primer antibiótico efectivo revolucionando el tratamiento de infecciones bacterianas. Pero no nada más se queda en esa invención. También la primera foto a color, también inventaron la anestesia quirúrgica. Se puede decir que también inventaron la rueda del auto. Bueno, no sé si se podría decir o no que inventaron el teléfono, Graham Bell. Pero también podríamos decir que más bien le copió la idea a un italiano. Y claro que íbamos a entrar al Museo Nacional de Escocia porque además, amigos míos, aquí es totalmente gratis la entrada. Así que de eso gozan las personas que viven en Escocia. Poder visitar este lugar tan importante, contando tanta historia acerca de Escocia, los avances tecnológicos. Tiene muchísimas áreas, pero nosotros queremos ver sobre todo allá abajo. ¿Ya ven lo que vamos a ver? Bueno, si tienen un día, miren, agárrense la tarde completa para visitar este museo. Y la verdad es que tiene muchas piezas interesantes. Tanto marítimas, de aviación, terrestres, vehiculares. No, un montón de cosas. Miren toda esta exhibición de motores. Impresionante este lugar. ¿Se acuerdan de John Bui Dunlop? El del neumático, el de la rueda, el que la inventó. Pues miren, aquí está homenajeado. Ahí está la rueda y aquí el señor en cuestión. Miren, entre los aviones destacables de este museo está justo ese que están viendo. Ese conjunto de varillas de bambú, telas armadas allí con ese armazón. Es el aparato volador más antiguo del Reino Unido. Miren, Angie dijo algo bastante interesante ahorita. Muy cierto. ¿Qué fue lo que comentaste al respecto de que a qué niño no le llamaría la atención y tal? Que esto le hace falta a cualquier país, cualquier capital. No precisamente capital, pero a cualquier ciudad. Porque, o sea, yo estoy aquí y estoy tan emocionada de que no entiendo la mitad de las cosas que veo y leo. Y me provoca quedarme, me gustaría quedarme leyendo cada uno de esos completos. Y si eso me pasa a mí, le pasa claramente a un niño. Que se pregunta, que se cuestiona. Y eso es lo importante. O sea, de ahí es que nacen las buenas ideas, de ahí es que nacen las mejores inversiones, los mejores investigadores científicos. Y una muy buena sociedad nace de este tipo de lugares. Que tengan a su disposición y además totalmente gratis, libres para entrar, que no tienen ni siquiera que pagar. Y la verdad es que además este museo en particular está muy interesante. O sea, todo lo que tiene el museo está súper interesante porque está muy variado. Es una cosa enorme, museo aburrido. Entramos y desde que entramos es quiero ver piroleos. Queremos ver todo. Más bien no tenemos el tiempo para ver todo. Quisiéramos tener el tiempo. Hay museos en los que uno entra y yo, uno dice, ah, bueno, listo. Pero este realmente vale la pena paseárselo todo. Mira, allá está el crano de una ballena. Miren eso, qué locura. Vean que la parte de arriba no hay nada en cuanto a huesos se refiere. O sea, me imagino que la ballena es cartílago, es de músculos, la piel. Miren, y siempre en este tipo de videos me gusta llevarlos a este tipo de lugares. Porque esto nos da una idea bastante clara del cómo vive esta sociedad. Del porqué, de los motivos que llevan a que una sociedad sea exitosa, inteligente. Y en el caso de los escoceses, como ya les comentábamos, que son muy ingeniosos. Yo imagino que todo se debe a este tipo de cosas. De que tienen acceso a este tipo de educación y de incentivo, ¿no? Para poder seguir, pues, llevando el nombre de Escocia bien en alto. A ver, ¿quién sabe la diferencia entre un guepardo, un leopardo y un jaguar? ¿Este qué es? Es fácil, es fácil. Sin trampas, díganme. ¿Es un leopardo, un guepardo o un jaguar? Wow, esto está impresionante. Miren las exhibiciones que tienen de los diferentes animales. Miren, animales del desierto, como cazan. Está muy bien explicado. Seguramente he entrado a algún otro museo impresionante, pero este, sin duda alguna, es uno de los más interesantes e impactantes que he entrado. Wow, miren esto. Es un Tyrannosaurus rex. Miren eso. Bueno, el esqueleto. El fósil, en este caso, de un Tyrannosaurus rex. Sabían que los huesos que vemos de los dinosaurios, en este caso, no son como tal los huesos, sino son los fósiles. Impresionante. Miren, me hicieron mi primera entrevista escolar. Esos chiquillos que andan por ahí, ellos tres, andan haciéndole o encuestas a la gente en el museo para preguntarles cuál ha sido tu parte favorita del museo y por qué. Me imagino que es una actividad de la escuela en la que tienen que venir a hacer ese tipo de preguntas. Después seguramente en clase les van a decir para que den las respuestas que dio la gente. Estaba bien chévere, me gustan este tipo de actividades. Eso es lo que también nos demuestran este tipo de lugares. La interacción que hay y toda la conexión que hay además con las escuelas y la educación. Bueno, y ahora nos vamos a acercar al área de la famosísima oveja Dolly, que es básicamente la razón por la cual entramos al museo. Y aquí la tienen, amigos míos, la que posiblemente es la oveja más famosa por ser el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Nació en 1996 y fue creada por el equipo de científicos que trabajaban en el Instituto Roslin, cerca de acá de la ciudad de Edimburgo. Estaban interesados concretamente en la clonación, ya que se relaciona con la curación de enfermedades y con cómo funciona la genética dentro de nuestros cuerpos y los de otros organismos. A pesar de la emoción en torno a su nacimiento, este tipo de clonación ya no se practica. Es muy costosa, también lleva mucho tiempo y Dolly fue la única que nació viva de los 277 óvulos usados en un ensayo de clonación. Así que se requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. También hubo cuestiones éticas en torno a la clonación y las razones por las que participamos en la clonación. Aunque Dolly era un flon, vivió una vida bastante normal para una abeja mundialmente famosa. Miren, por la ciudad van a poder encontrar estos dispensadores de agua potable totalmente gratis. Este en particular como que se dañó. Pero este yo creo que está un poco... Porque creo que aquí se mojó mucho por la lluvia y entonces como que el sensor piensa que el agua está... Ahí está, es el sensor que está ahí malo. Se dañó. Me está saliendo humito de la boca. Se supone que estamos en verano, en Escocia. Así es el verano escoceso. ¿Qué les puedo decir? No les he hablado acerca de la comida típica escocesa. Creo que voy a pasar de largo con la comida típica escocesa. Es uno que yo no creo que todo el mundo lo coma. Se llama Hagi, el plato. Hagi. Creo que lo estoy pronunciando bien. Resulta que este plato lo hacen con avena, con cebollas. Pero eso no es lo que lo hace diferente. Vamos a llamarlo diferente. Y es que además de esos ingredientes lo preparan con los órganos internos de la oveja. No me llama para nada la atención ese plato basado en los ingredientes. Así que bueno, quedará para una próxima oportunidad probar ese plato típico. Pero en compensación de eso vamos a probar algo. Y es este chocolate Yorkie que es de la Nestlé. Y al parecer como que es un chocolate que es de aquí. O sea, no es que sea de Escocia sino que es un chocolate que bueno, se crearon por aquí. Es como por ejemplo Cocosete en Venezuela que es de la compañía Nestlé. Pero es como que una creación de Venezuela y la Zamba. Bueno, el chocolate dice que es de Rising and Biscuit que es pasas y galletas. Así que con chocolate con leche. Vamos a ver, miren, viene así la barrita. Este es el doble. Muy bueno. Mira, le estoy viendo ahí las pasitas. Y le estoy viendo ahí también la galleta. Está muy rico, eh. Bueno, miren, estamos en una tienda de souvenirs. Y vamos a comprar nuestro imán. Escogimos finalmente el de la... Este de aquí. Está bien bonito. Otros son para obsequiar. Y aprovechando que estamos en una tienda de souvenirs. Miren lo que hay aquí. Ustedes dirán, ¿por qué está esto en una tienda de souvenirs? Pelotas de golf, las basecitas donde van y todas estas cosas. Bueno, resulta que también acá en Escocia fue donde nació el golf. Y nació en la Edad Media. Hoy en día sigue siendo un deporte muy, pero muy popular. Tanto que la asociación más importante a nivel mundial, la Royal Anson Golf Club of St. Andrew, está establecida aquí. Miren, cambiamos el imán. Vimos este de falda. Creo que ese va a ser el imán. Es la falda. Y dice Escocia. Bueno, otra cosa que vamos a poder ver en esta tienda de souvenirs son algunas cosas emblemáticas de Nessie. ¿Quién es Nessie? Este monstruo aquí es conocido cariñosamente como Nessie. No son pocos los supuestos avistamientos que tuvieron lugar en el mítico lago. Y de entre aquellos que defienden su existencia, hay quienes aseguran que es un dinosaurio. Y otros dicen que se parece más a un dragón. Todos creo que estamos de acuerdo es que ha hecho que Lomnes, el lago Ness, sea de los enclaves más conocidos y visitados de todo el país. Y nosotros para allá vamos a ir. Bueno, algo que sí no van a encontrar mucho aquí en Escocia y en general en Reino Unido son montañas muy altas. Y es que precisamente la montaña más alta de todo el Reino Unido se encuentra acá en Escocia y solo mide 1.345 metros. Es pequeñita, sí, pero muy popular y querida tanto por turistas como excursionistas locales. Se llama Ben Nevis o The Ben para los amigos. Pero a pesar de esto, lo que sí se habrán podido dar cuenta es que por lo menos en la ciudad en la que hemos estado, en Edimburgo, que al igual que ocurre en Roma, se levanta sobre colinas. En este caso sobre siete colinas. Y aunque es la capital del país y por lo que dice la gente, su ciudad más bonita, no es la más grande. Como ya les comenté, Glasgow tiene mayor tamaño y tiene también la mayor población. Miren qué hermosas algunas calles como esta, la Victoria Street, por la que estamos pasando en este momento. Tiene sus callejoncitos, tiendas, colorida. Hay de todo en esta parte. Así como, bueno, otra curiosidad de Escocia es que el país cuenta con más pelirrojos. En torno al 13% de la población total. Una barbaridad si pensamos que en el resto del mundo la cifra ronda el 2%. Le sigue de cerca Irlanda con un 11%. Por ejemplo, el actor Ewan McGregor es un buen ejemplo de pelirrojo escocés. Bueno, no sé si vieron que nosotros íbamos a comprar el imán que era como una especie de vaca. Bueno, esta es la vaca de las tierras altas y se identifica a través de esa pollina que le tapa los ojos prácticamente por completo. Y esto le sirve como un mecanismo de protección tanto para los ojos, ya sea por los insectos, por el viento o de las intensas lluvias que se la pasa pues en este lugar ocurriendo. Y llevan el nombre de Harley Cow. Bueno, ¿se acuerdan que en el video de primeras impresiones les estuve hablando acerca del tema del idioma? Que aquí pues el idioma oficial es el inglés, pero que también hay otros idiomas como por ejemplo el escocés y el escocés gaélico. En este caso nunca vas a escuchar, a pesar de que el idioma principal que se habla en la mayoría de los sitios en Escocia es el inglés, a excepción de algunos lugares, nunca vas a escuchar a un escocés diciendo yes. O sea, esta palabra ellos no la usan comúnmente, sino que en cambio utilizan I, o sea, en vez de decir yes y para decir sí, ellos dicen I. Bueno, a ver, no ha sido el mejor peinado que he tenido en los últimos ocho años que llevamos haciendo videos para este canal de YouTube. Pero esta es la vida en Escocia. Andas por la calle y después de todo el día andar en la calle, expuesto a los elementos, al viento, al frío, a la lluvia, a la humedad, a todo, pues terminas así. Bueno, no debe ser un muy buen negocio uno plancharse el pelo y pagar. Y hablando justo de eso, creo que nunca había una peluquería. Oye, ¿verdad? Si te pones a pensar no sería un buen negocio porque ¿quién se va a ir a arreglar el pelo? Nada más alguien que tenga una boda. Es verdad, menos que las peluquerías estén por ahí dentro de centros comerciales grandes que no hemos visitado. Puede ser. Pero nosotros mientras tanto llegamos a Carlton. Carlton, sí, la colina Carlton. Carlton Hill. Sí. Ya me escucharon, pues, comentarles. Miren el paraguas. Estas son nuestras cámaras, eh. Miren mi pelo. Ay, qué risa. Ya me escucharon comentar que, pues, Edimburgo está en siete colinas, como la ciudad de Roma. Esta es una colina y, pues, tenemos una vista increíble que ya les voy a mostrar por aquí. Vean esto. A pesar del viento, vamos a tener una vista muy bonita de la ciudad. Casi que 360 grados. Aunque hoy está un poco nublado. Fíjense que vale mucho la pena venir aquí. Eso sí, vénganse bien abrigaditos si es día de lluvia y de viento. Porque si no, la van a pasar un poco mal. Y si son de los que ven los videos y viajan a través de estos videos, pues, se van a ahorrar el disgusto de pasar frío, lluvia y todo. Tan solo sentados desde los sillones de sus casas o en sus camitas bien allí arropaditos con botanitos. Se fue el maragua. No se fue, pero me crezco. Yo pensé que se fue. Eh, Bretagna, bombe. Listo, pero el audio funciona. Ay, si yo. Bueno, nada, espero que se hayan disfrutado este video, que hayan aprendido un poco más acerca de la vida en Escocia. Y, pues, cada una de las cosas que les dije les haya parecido muy interesante. Quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les impactó, les impresionó y llamó su atención de todo lo que vieron. Y esperando que nos sigan en este canal de YouTube para que continúen con nosotros en cada aventura, en cada rincón del mundo, viendo cómo esta barriguita va creciendo cada día más. Recuerden seguirnos por nuestras cuentas de Instagram, la de Gabriel es. Gabriel Herrera barra baja. Y la mía es Angelia Naca. Recuerden que el canal de Angie está en la descripción de este video, que también la pueden seguir porque crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y les estoy preparando unos videos que no van a ver aquí en mi canal, así que vayan para allá porque están muy, muy interesantes. No olviden suscribirse ahí en el botoncito, verifíquenlo rapidito, tú, 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 y nos siguen allí. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye, porque las aventuras por Escocia continúan. Se les quieren. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!